Música Pero no es la economía Un arte ¿Y acaso es un arte? Es el arte de estimar las cosas Porque no es una ciencia sana El tema de los ciencias Yo lo he visto, yo he vivido en Europa Mario Sé como piensa el mundo ¿En qué zona te estuviste Roberto? En Inglaterra Bueno es una zona, es un país muy especial dentro de Europa Pero desde Inglaterra Moriéndome mucho por el continente Porque por cuestiones de trabajo teníamos influencias Ojo, era una empresa argentina Sí, sí, me importa Pero la vivencia es totalmente distinta El ámbito social es totalmente distinta Es distinta Pero no te he podido ver la diferencia que existe Entre el pensamiento continental y el pensamiento indígena Ahora, con todo esto y conociéndote Viniendo Inclusive desde La participación progresista ¿No? Con la iglesia Porque la iglesia también A veces, ojo Uno toma políticas del episcopado Y dice esto es de derecha Y de golpe se sorprende enormemente Con un montón de gente Que hace trabajos sociales La doctrina social de la iglesia Por ejemplo Es un principio Más que socialista En definitiva Pero con todo esto De golpe Hace unos meses atrás Nosotros nos encontramos En la sala de recinto El Consejo del Liberante Y Rubén Magluti Y Roberto Garotti Se van a lo que se llama El oficialismo políticamente En la jerga política Sí Y dentro de la trayectoria Por un lado Y esto Con todo respeto Me da a entender Que realmente Todas las ideologías O partidos Que se conformaron Como oposición No tuvieron sustento Porque la mayoría De aquellos representantes Fieles, dignos O se pasan Al FPV O Contribuyen al lado del FPV Que prácticamente Se están fusionando ¿Por qué? Te lo pregunto a vos Porque acá sí sos partícipe Porque Hemos sufrido A ver Yo he sido Uno de los primeros Que íbamos a actuar Dentro del ARI Cuando el ARI Era ARI Bueno, sabe que he sido Candidato ¿Entendente? Sí señor De ahí la pregunta Cuando el ARI Era ARI Y estaba defendiendo Que a su vez Fueron recogidas Y otro movimiento En el cual También hemos participado Representando a la Iglesia Que fue El Frente Nacional Contra la Pobreza Sí señor Importantísimo En un momento Muy difícil En un momento Que era muy difícil Exactamente Donde Estábamos luchando Por la situación Universal Estábamos luchando Con un salario digno Para decir Estábamos luchando Contra la pobreza Con principios Bien claros Y precisos Aparece el ARI Yo recuerdo Perdón que use el yo Porque Está bien Estás hablando De En una reunión Que tuvimos De Frente Nacional Contra la Pobreza En San Juan Javier Que propuse Abiertamente Decir Bueno Con las propuestas Que tenemos La cantidad De firmas Que hemos recogido ¿Por qué Nos sembramos Sacar la semilla De un partido político Y somos fieles A los principios Que hemos estado Defendiendo En las mesas De la Sequina Y tu señor Pues Viendo Desde afuera Yo lo veo Aquí Tengo ¿Dónde Está El país Al que Tenemos Que Defender Y Que tenemos Que Construir Esa nación Acá ¿Qué es? El nombre De Cristina Contra el nombre De Alfoncín Contra el nombre De Julita Contra el nombre De Vina Contra Eso Todo se está Defendiendo Básicamente Lo mismo ¿A quién vienes? ¿A quién vienes? ¿De pequeñez en eso? Tal vez No pensás Que la juventud Viene con una historia Así distinta De esto Y yo creo Por eso te decía El movimiento De los indignados Y si vos Analizás un poco Movimiento De los indignados Porque Yo también recibo Mail de Europa De amigos Que me cuentan Cómo son las cosas Son objetivos comunes Son objetivos sociales Son objetivos bien claros Ya expresados por León XIII Que en su red Uno va Nosotros nunca Hemos hecho Oposición Por oposición Si Si vos Vas a seguir Los discursos Más de Rubén Que mío Yo he intervenido Muy poco A mí no me gusta Pero Rubén Siempre ha sido coherente Siempre ha sido coherente Estando En su función anterior Siempre fue coherente El día Que nos insultaron De arriba A abajo Hubo agresión Una agresión Indirecta Ode Eso es lo que Tiene que tratar Bueno Y ahora Hemos dado Este otro paso Yo sé que hay gente Que no lo soporte Que no lo entiende Pero Ni Rubén Ni yo Hemos dejado De hacer Yo he dicho Bien claro Yo veo una botella Que está En un 30% De inicio De inicio Me quedo con el 30% De inicio Tengo de llenar Y me quedo con el 30% Yo he dicho Ya lo tengo Y me quedo bien Yo he dicho Yo he dicho Yo he dicho Sin La Lhol Yo he dicho